Yeah, yeah, DJ Ronald, el que no perdona, Julio Bermúdez, King X, King Edward No quiere saber de nadie que venga a hablarle de amores Su mayor entretenimiento es el sex y jugar con los hombres Dice que prefiere estar sola, porque ningún hombre la controla Que le encanta el sexo, pero sin sentimiento, porque de ninguno se enamora Dice que prefiere estar sola, porque ningún hombre la controla Que le encanta el sexo, pero sin sentimiento, porque de ninguno se enamora Yo dándote duro y tú encima de mí Vamos a hacerlo de nuevo sin compromiso Yo dándote duro y tú encima de mí Vamos a hacerlo, vamos Ella no quiere un jebo pa' que la controle No quiere que nadie le regale flores No quiere que cante pa' que la enamore Y como becky le gustan los mayores Aquí nadie sabe engancharte Yo tan solo quiero la ropa quitarte No tengas miedo de conmigo soltarte Empezamos el lunes, terminamos el martes Yo sé que prefiero estar sola Porque ningún hombre la controla Que le encanta el sexo, pero sin sentimiento Porque de ninguno se enamora Dice que prefiere estar sola Porque ningún hombre la controla Que le encanta el sexo, pero sin sentimiento Porque de ninguno se enamora Yo dándote duro y tú encima de mí Vamos a hacerlo de nuevo sin compromiso Yo dándote duro y tú encima de mí Vamos a hacerlo, vamos Prefiere la soledad No quiere nada con nadie Cuando cae la oscuridad Ella sale pa' la calle Prefiere la soledad No quiere nada con nadie Cuando cae la oscuridad Ella sale pa' la calle La calle, la calle Aquí nadie está pa' engancharte Yo tan solo quiero la ropa quitarte No tengas miedo de conmigo soltarte Empezamos el lunes, terminamos el martes Ella dice que prefiero estar sola Porque ningún hombre la controla Que le encanta el sexo, pero sin sentimiento Porque de ninguno se enamora Dice que prefiero estar sola Porque ningún hombre la controla Que le encanta el sexo, pero sin sentimiento Porque de ninguno se enamora Yo dándote duro y tú encima de mí Vamos a hacerlo de nuevo Sin compromiso, Tati Ay, 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 ay Gracias.